El libro del apocalipsis Y desecha la palabra de Dios Ahora, Perry Stone ¿Qué le dirías a alguien que se acerque a ti y te diga Mira Perry, 70 DC, ¿sabes qué pasó en Israel? Todo lo que dijo el libro del apocalipsis Primero hablemos de quienes son Estos son individuos que creen que Mateo 24 y el libro del apocalipsis Se cumplieron en el año 70 después de Cristo ¿Por qué dicen eso? Tienes la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén Los judíos siendo expulsados Y luego Josefo habla sobre esas señales cósmicas Una estrella en forma de espada La voz que salió del templo diciendo Vámonos de aquí Un cometa que se vio sobre las ciudades Y lo que hacen es tomar las señales cósmicas sobre las que Josefo escribió Toman el hecho de que el templo de Jerusalén fue destruido Y los judíos esparcidos Y básicamente dicen que todo Mateo 24 se cumplió Pero el problema que hay con eso son dos problemas Problema número uno es que la Biblia dice de esto Que habrá una generación que verá al Hijo del Hombre venir en las nubes de gloria Luego las tribus de la tierra se lamentarán Muéstrenme dónde pasó en el 70 después de Cristo Aún no pasa Número dos Cualquiera que observe el preterismo sabe esto Porque las personas que revivieron esta doctrina Esta es su mayor debilidad Creen que el libro del apocalipsis fue escrito en el 68 después de Cristo Dos años antes de la destrucción Por lo tanto cuando a Juan por ejemplo se le dijo que midiera el templo de Dios en Apocalipsis 11 Dicen que era el templo de Jerusalén Tuvo que escribirse por el 68 después de Cristo porque el templo fue destruido dos años después Este es el problema Los primeros padres de la iglesia, tres de ellos Hablan sobre el emperador domiciano Quien fue emperador en el 81 después de Cristo cuando llegó al poder Y si el templo es destruido en el 70 y el emperador era el emperador Cuando Juan escribió el libro del apocalipsis Subió en el 81 después de Cristo Y él muere entre el 94 y el 95 Eso elimina la teoría No hay nada que apoye a un preterista cuando entiendan Que la historia revela que el libro del apocalipsis fue escrito en el 95 después de Cristo 25 años después de la destrucción del templo Y si las escrituras que usan en Apocalipsis 11 sobre medir el templo de Dios Es un templo en el periodo de tribulación No uno que existiera en el 70 después de Cristo Y si es tan evidente, ¿por qué alguien cree en esta cosa del preterismo? Porque no conocen la Biblia o no saben cómo interpretar apropiadamente su, ya sabes, el libro del apocalipsis Porque... Bueno, ¿quién gana? ¿Quién gana? Porque alguien elimine el libro del apocalipsis y elimine el Antiguo Testamento Pues nadie gana Sí, hay alguien que gana Pues el enemigo El enemigo gana El enemigo gana Sí, el reino de la oscuridad gana Porque hay muchas razones por las que las personas deben estudiar el libro Porque lo he leído desde la perspectiva histórica, la perspectiva alegórica Lo he leído en las cuatro perspectivas principales La única forma de interpretarlo apropiadamente es en el futuro del capítulo 4 al capítulo 22 Y aquí está la razón Porque si ves el número de personas que mueren en la tribulación Un tercio, un tercio, un tercio Nunca en la historia del mundo Escuchen esto Nunca en la historia del mundo ha habido un tiempo Que encuentres que esos números hayan existido aún ¿Qué hay sobre otra vieja doctrina que está surgiendo ahora? Se llama Reino Ahora Vamos a tomar el reino político, el reino artístico, todos los reinos del mundo Y presentemos a Jesús la tierra en charola de plata ¿Qué hay de malo en esa idea? Bien, es la misma idea de los fariseos Los fariseos estaban confundidos porque decían que querían un Mesías Que conquistar a Roma Pusiera a Israel en una posición de poder político Y cuando Yeshua vino, él vino como oveja, no como león Él viene como león al final de la tribulación, ¿de acuerdo? Y lo entendieron mal porque cuando ellos lo vieron dijeron Queremos hacerlo un rey, queremos que conquiste Roma Él no hizo eso ¿Qué dijeron los discípulos cuando él volvía al cielo? ¿Restaurarás el reino de Israel? Ellos querían un reino político, pero obtuvieron un reino espiritual Y el reino de Dios está en la tierra a través de la iglesia Pero esto hacemos, liberamos personas de espíritus endemoniados Sanamos al enfermo, liberamos personas del pecado Alistándolos ¿Qué partido es ese exactamente? ¿Es demócrata o republicano? ¿Qué dices? Te lo digo Y así, el reino ahora es espiritual Y las personas de hoy están confundidas de nuevo Porque creen que las personas hacen un reino político Que tomaremos los gobiernos Y un tipo me dijo que está mejorando y mejorando Y dije, si está mejorando y mejorando, no quiero ver si empeora y empeora Es más, tú sabes ¿Cómo puedes decir que está mejorando y mejorando? No tiene sentido alguno Te lo digo, no tiene sentido alguno Ya no puedo arrancar mucho Y tú, aquí, esto es lo que quiero explicar Hay un reino, sí, el reino de Dios que está en la tierra trabajando Pero es un reino espiritual, liberando personas del poder de la actividad demoníaca, pecado y Satanás El Mesías vendrá No puedes tener un reino sin un rey, el rey volverá En Apocalipsis 19, esto se cumplirá al concluir la gran tribulación Los santos de Dios gobernarán y reinarán con él por mil años Luego tenemos el reino actual en la tierra Político y espiritual Porque cuando él se vuelva rey, gobierna la tierra con vara de hierro Nosotros no la gobernamos con vara de hierro ¿Por qué no podemos gobernar? Porque el rey aún no regresa ¿Qué hay del rapto? Qué área tan divisiva Pero qué área tan emocionante Cuando pasas 80 mil horas estudiando la Biblia El único libro El Antiguo Testamento fue el único libro que la primera iglesia tuvo Hablaremos del rapto cuando volvamos Aplausos Aplausos Aplausos